Porque llega el momento de disfrutar ya de ese bolero de Carlet de Valencia. Es una pieza que esta noche se va a realizar de una forma muy especial con la orquestación. Podrán escuchar la voz y la cuerda junto al grupo de Carlet. Y todo ello gracias a los arreglos ya comentados de una mano maestra del folclore, como es el excelente compositor don Roberto Forés, a que ya hemos visto que ha sido obsequiado por parte del presidente de la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, Manuel Camarasa, que ha querido tener ese detalle como reconocimiento al trabajo de Roberto Forés en pro de folclore valenciano, el bolero de Carlet. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!